Carmen Meléndez, Ministra para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, inspeccionará el dispositivo Navidad de Segura 2014 en el Terminal de la Bandera. 130 funcionarios velarán por la seguridad de los venezolanos en esta temporada. Liz Flores nos tiene los detalles en vivo y directo. Adelante, Liz. Amigos, hacemos este contacto con ustedes desde el Terminal de la Bandera porque la Ministra del Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, esta mañana está realizando una inspección a todo el operativo Navidad de Segura 2014 que se despliega en todo el país desde este primero de noviembre. Escuchemos la palabra de la Ministra Carmen Meléndez. Bueno, desde que amanecimos en el día de hoy, estamos el Gobierno Nacional en los terminales chequeando, inspeccionando todo el operativo Navidad de Segura. Nosotros comenzamos el operativo, hicimos un despliegue a partir del primero de noviembre. Ya hoy estamos haciendo un despliegue más grande porque comenzaron ya a salir los autobuses, ya las vacaciones, ya la gente está saliendo a todos los puntos del país a pasar sus Navidades, sus Navidades felices. Entonces aquí estamos todos los organismos de seguridad del Estado, los organismos que participan en este operativo, en este dispositivo de Navidades Felices, Navidades Seguras, estamos aquí revisando, inspeccionando, unidad por unidad, conductor por conductor, haciéndole las pruebas toxicológicas, pruebas de alcoholismo, pruebas de los vehículos que estén en buenas condiciones, condiciones, todo lo que es las medidas de seguridad, charlas, charlas de prevención, charlas con los pasajeros, charlas con todos los conductores. Y yo aquí le hago un llamado a todo el personal que va a viajar, que use sus terminales, que no use gente de afuera, de la calle, piratas.